El huracán está empezando, no podemos irnos a cenar. ¡Mierda, pa! ¡Mierda, pa! Ya para acá, nos falta ya poquito. Estamos en alarma informativa, ¿no? Ha dicho eso, ¿no? En la radio. Que va, no creo que pase por aquí. Si pasa, pues bienvenido sea. Vamos a dar un paseo porque ha llovido toda la noche y está todo mojado y vamos a comprar recargas de wifi para conectarnos a internet, etcétera, etcétera. Creo que no hemos hablado nada de la fiesta que nos pegamos anoche. Sí, se hablamos anoche. ¿Ah, si hablamos? Sí. Pero en esa cámara no, pues se hablamos. Hablamos por la otra, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces esta mañana el plan es que... El plan es que estamos aquí en lo de sacar las tarjetas wifi porque yo ayer reventé una con la uña y no puedo sacar los números. Entonces ahora creo que lo más viable es que cojamos y saquemos tarjetas nuevas, nos conectamos, hablemos con la familia porque ahora son las 6 de la tarde en España. Nos podemos conectar y después irnos a la Cueva del Indio, que es una cueva muy chula donde te montas en un barco y te ves dentro de la cueva. Creo que va a ser una buena opción esa. Yo sigo con mi resfriado, aparte de monco, hoy ya tengo tos y esta mañana incluso creo que tenía fiebre. Pero bueno, aquí estoy sudando la gota gorda. Bueno, chicos, hoy vamos a probar la marquesita. Guayaba con chocolate y galleta o masa. Está buenísima. Está riquísima. ¿Cómo está, Edo? Bien. Hoy en Murcianos por el Mundo, la Cueva del Indio en Cuba. ¿Cómo estamos ahora en la fase de alerta? Yo pensaba que estaba hoy, hoy ya estaba hoy, mañana a lo mejor ya con el tiempo que no va a estar, mañana es que va a estar más malo. Depende. Si ya hoy a las 9 de la noche ya desgrina hacia la febrida, mañana está mejor. Sendero por el Indio, paseo a pie 200 metros, paseo en un bote 225, durazón de recorrido 25 minutos. ¿Y el precio? 5... 5... 5... 5% por 4. Por persona. Vale, pues... Bueno chicos, al final no podemos ir a la Cueva del Indio porque está cerrado. Vamos a dejarlo para el lunes para poder visitarla con tranquilidad y mostraros todo lo que conlleva esta atracción. Así que José va a explicaros el plan a partir de hoy para mañana. José, atento. Mañana me la tomo muy bien. No, 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 no. ¿Ahora qué hacemos? Ahora vamos a intentar hacer algo más por aquí. Vamos a ir al palanque. O podemos ir más para arriba a ver lo que ven. Bueno, vamos a intentar aprovechar el día aquí. Mañana a las 6 de la mañana nos levantamos. Ha dicho a las 6 de la mañana. Nos duchamos, ¿no? Nos duchamos y salimos, comemos algo, pillamos algo y tal, y salimos hacia María la Borda, que es la zona más extrema del oeste, ¿no? Correcto, del oeste. Del oeste de Cuba. Es que me confundo mucho. Tú acuérdate que tú estuviste en la costa este de Estados Unidos. Vale, es que tengo el tuque a pepujo, Dios mío. Me confundo mucho. Con el oeste, con el oeste, como vean las películas de chicos, de lo oeste. Bueno, entonces el plan es que vamos a salir mañana para María la Borda, vamos a pasar la mañana allí o el día entero allí en María la Borda. Bueno, porque también podemos ver los cocodrilos. Vamos de camino para allá, vamos a ver los cocodrilos, luego vamos a pasar el resto del día en María la Borda, y por la tarde, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos para acá o qué hacemos? Dos mil años más tarde. José ha dicho que a las seis de la mañana salimos para María la Borda. Ahora vámonos a explorar el resto de la zona que tenemos por aquí. Tú confías en lo que dices, ¿eh? Yo tampoco. Vamos a hablar con su hermano, dice. Se ha traído su hermano aquí. No lleva el maletero. Vamos a explorar por aquí la zona, no sé qué hacemos. Vamos al mural ese, ¿no? El mural de la prehistoria. Nosotros somos hermanos. Estamos los dos con dos. Estamos en la boca de la Cueva del Indio, que al final nos hemos colado por aquí y hemos venido a ver cómo es. Guau. 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 El agua está un poco sucia, pero bueno. Guau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a ponerme ahora a editar un rato, ahora que tengo tiempo. Voy a coger la foto, la voy a editar para que vosotros podáis subir fotones. Y también voy a ponerme a editar el trabajo porque tengo que entregárselo a esta mujer. Así que me voy a poner a hacer un poco de working, un poco de trabajito aquí en Cuba. Y un poquito más. Chicos, vamos a hacer el chanje. Hasta luego. Adiós. Bueno chicos, ya tenemos nuestra nueva habitación en Viñales. Nos ha costado 20 pesos al día a los 3. 6.80 cada uno a la noche es barato. Voy a enseñar olo. Casa Miriam. Sosa y Miriam. Esto lo quitamos. Este es el dormitorio. Aquí tenemos la casa, la cama de Mr. K. Aquí tenemos la cama de Noemi y de Moa. Aquí tenemos un espejito donde mirar. Aquí tenemos... Pues una mesa y el perchero, el armario. Aquí tenemos un cuarto de año que es un poquito más pequeño que el otro. Con una duchita y un perchero para la ropa. Así que... Pues todo genial. Ya está. Voy a ponerme a editar un rato que creo que tengo que hacer cositas. Perdí 800. 808 calorías. ¡Soy el huracán! No me parece que lo disimules y lo paga haciendo ya ¿Sí? ¿Mucho? No roca el tío, ni nada A mí no roca mucho Ya, solo un poco Estás negro y yo estoy roja Ya que sí, te lo he dicho yo que yo me pongo negro Otro día más en la playa, más negro estoy Otro día más en la playa y no me deja irme de aquí, Fidel Dice tú aquí, Juan Uy, la luz Se lo fue la luz, papi Ahora mismo en vivo y en directo De la tormenta El tornado Irma ¿Sabes qué viene otro tornado detrás que se llama José Y que es de cuatro Pero ese creo que ya se ha desviado, ¿no? No lo sabemos, va detrás No me han dicho, no me han dado Madre, ya es desastre José Se llama José, como se ha igual de grande ¡Qué desastre! Cortamos la transmisión Creo que vamos a ir a cenar ¿No, chicos? Sin luz, no se va a entrar ahí Joder, pues un bocadillo por ahí, cualquiera, te lo puedo hacer Bueno, si no morimos Nos vamos a cenar Ya No podemos cenar No, hoy no Hoy que no hemos comido, ¿no? No podemos cenar Chicos, ahora mismo estamos sin luz, sin comunicados El Irma nos ha pillado al final Me acabo de tomar un expedición y mira que está mal Bueno, ahora mismo estamos sin comunicados aquí Hay viñales ¡Qué malísimo! ¿Y tú? ¡Va! ¡También! ¡Ay! ¡Agua fresca! ¡Si no me lo haré, ¿eh? ¿Qué? ¡No me lo haré, ¿eh? Cuéntanos tu... Se queda guapo... Cuéntanos tu... Tu experiencia A ver si se me quita esto Bueno Vamos a ver, ahora mismo estamos en viñales Viñales Y... No tenemos luz, están afundando los vientos Súper contentes en la puesta, lluvia Y... No podemos salir de casa Esta mañana Desayunamos un sándwich y después no hemos comido nada más Y esperemos que nos molemos de hambre Pero bueno Esperemos que pare la lluvia y no paremos antes Pero yo creo que no va a parar Porque el huracán lo tenemos aquí ya Estamos pillando Un poquito de huracán No estamos en el centro ni nada de eso pero... Al ser tan grande pues estamos pillando Un poco de lluvia y viento Así que vamos a esperar aquí en la cama Que se me pasa El catarro este le tengo Que no puedo no hablar Y nos vamos a esperar ¿Qué es? ¿Qué es? Yo digo que yo... Me... Me hacen ya Lo siento... Por el final Y por su puta madre A ver si parase Bueno chicos, vamos a descansar un poco No, Emilia se ha quedado... Se ha quedado dormida No le preocupa nunca Quedamos Hele Nacional este año cinco ya cinco creo cinco balones de oro este año hasta luego marquesita no ha dicho marques y está se ha gustado a mí me gusta el bosque me gusta así bajos los árboles me siento feliz me gusta junto al agua quedarme y mirar y poder descansar sube la sube la sube la sí sí exacta sí sí me intenta acabar escapar lo que pasa es que ni la tengo con las patas y no puede hacer nada subete la luz aquí no se ve nada es súper bonita ay la puta no te vayas ya está ya está se me va a escalar cuando apuntar al gimnasio josé pero pero te va a apuntar en serio de verdad sí cuánto tiempo va a durar esta vez una semana y efectivamente la cueva de luvio estaba cerrada y valía cinco pesos como no pichas te duro vale así que vamos por aquí así que vamos por aquí me vas a ir un minuto a ver por qué me gusta mamá si ves esto es porque he muerto te quiero te quiero te quiero dale el recuerdo a papá también lo quiero ya la cristo ya la vea van a encontrar la la y a la mamá y a la pepita los cazadores y a Andrés a Sergio a la misma a Sergio y a la misma y a Natalia y a Dani y a Junta a todos a todos yo quise yo querré siempre mi corazón